Perdóname, yo sé que ya no debo pensarte Pero se me olvidaba contarte Que yo no le he pasado bien Perdóname, es que no he encontrado a ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Y por hablar de locuras Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura, no Es no poderte ver Y por hablar de locuras Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto y La gente que no puedo ver Ay, perdóname Y perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Perdóname Macías, bares Directamente de barro blanco Sé que yo no salgo de tu mente Puso mi historia pa' volver a verme Y es que te me fuiste de repente Puedo estar con otra pero tú eres diferente Me lo hacía donde sea En el sitio debajo de la escalera Aunque el cielo amaneciera Perdí el primero que se durmiera Ay, 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 yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando yo despierto ya no estás ahí Ahora andas rumbeando por ahí Ahora andas rumbeando por ahí, ahí, ahí Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto ya no estás ahí Ahora andas rumbeando por ahí, ahí Y ay, perdóname Y perdóname Y perdóname Por más que quiero olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Y ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando yo despierto ya no estás ahí Ahora andas rumbeando por ahí, 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 ahí Y ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí